PASAN LAS NOCHES No tengo un plan en otro lugar No tengo nada y he perdido por perdido Jugando fuerte sé que puedo ganar Y sé que hay muchos que se sorprenderán Y sé que hay otros que se arrepentirán Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Y aunque no tenga ningún maldito centavo en mi bolsillo La sangre por mis venas siento correr Y si llego a encontrarte por los pasillos Con mi guitarra en la mano me vas a ver Y sé que hay muchos que se sorprenderán Y sé que hay otros que se arrepentirán No, 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 no Que dejaron un loco suelto Y se creyeron que estaba muerto Y ahora me vienen a buscar Que me quieren encerrar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Ay, 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 ay Y sé que hay muchos que se sorprenderán Y sé que hay otros que se arrepentirán No, 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 no Porque dejaron loco suelto Y se creyeron que estaba muerto Y ahora me vienen a buscar Porque me quieren encerrar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar AIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIA Gracias por ver el video.